En una entrevista alguien dice, no, Benfica es para ganar. Muchas veces la frase que utiliza el club es, Benfica es para ganar. Tú, un adepto, tú encuentras un adepto en Colombo y te dice, es para ganar. Sí. La diferencia entre ganar y competir es mínima, pero hace toda la diferencia. Porque yo creo que Benfica compite, pero no trabaja para ganar.